Hola, bienvenido a otro video más aquí en mi canal, el día de hoy les traigo un reto a ellos dos Bueno, los tres, pero ellos dos van a estar aquí en el video conmigo Este, el reto consiste de comer esta sopa picante, este, pues el que se lo termine primero Porque pues aquí no comemos mucho chile, pero pues vamos a tratar de comer esto Porque se supone que es la sopa más picante Entonces, este, en este paquete viene cinco, este, sopas Y pues ya ellos ya agarraron la de ellos, yo voy a sacar uno para mí Y quedan dos más aquí Ahorita vamos a ir a cocer esta sopa y ahorita volvemos cuando ya esté cocida Ah, sí, ya estamos de regreso, ya cocinamos esta, este, ramen o nuro o cómo se llama, sopa Este, se me olvidó decirle que ella es mi hermana Rosa y él es mi hermano Archie Y pues son los que me van a acompañar a hacer este reto Y pues este es el, este sopa viene con estos dos El chile y viene con condimento, creo Pero pues si ustedes quieren pueden echar esta, ok Si no, pues nomás echen este chile Ya le pueden poner chile, pásenme la tijera para, este, cortarle aquí Porque no lo voy a romper con mi diente porque no creo que me pique todavía Espérate Ah no, hay que cortarle bien porque no lo corté bien Casi me corto la mano Ok, sorry porque casi me corto la mano ¿Qué, lo vas a cortar también, Archie? No, aquí lo corté Ok, ya le voy a echar Yo ya le voy a echar Yo ya le voy a echar Está muy rojo esto Y yo, yo casi no como mucho chile la verdad ¿Tú Archie, si comes picoso? Un poquito Un poquito y ya está sudando ¿Tú Rosa? Yo A ver si es cierto que va a andar Ok, ya Ahora mezclalo Este es lo único que me sale bien La sopa Ay, sabes que ya, mi hija me está dando calor Está muy caliente, ¿no? No, pero menalo para que se enfríe y así, este Para que lo mezcles bien Ya huele el olor, está fuerte Por marisuelo Ay no, yo también Sóplale No, ya podemos comer No, espérate Espérate Ok, el que es El reto consiste de que como no comemos mucho picoso El que lo termine primero es el que comes más picoso Which, yo casi no como picoso Tienes un pelo Espérate Pero menale para que se enfríe Ya estoy listo Menale Rosa bien Ahí se cayó Ok Ahí está Se mira rojo Muy rojo ¿Y tenemos que acabar este sopa o no? Sí, el que lo termina primero A ver Porque es un reto El que lo termine primero Porque se supone que este sopa está muy picoso Y pues que nadie Gente no aguanta comerlo Pero pues Quién sabe Vamos a ponerlo La puréga de cierto Ok, ya pueden comerlo ya 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 Yo ya I got the hiccups I got the! I got the I got the I got the The best thing I do I want Shhh Shhh It's夕焼 This siopa ya me hizo llorar A ver Ok, el reto consiste En que como este sopa Como se los dije ahorita El sopa está muy picante A ver quién se lo termina primero, ok Me da ese porque los vas sudando Pues platiquen qué tal Está muy picoso, muy picoso ¿Sí? Demasiado, este sopa está demasiado Sí, sí, está picoso Yo pienso que el que quede el último es el que gana Ella dijo que lo terminara No, nadie lo va a terminar Pues el que coma más Entonces, el que coma más Porque claramente no lo vamos a terminar ¿Sabes qué? Hay que agarrar un agua Yo quiero un agua No pensé que ¿Qué fue la sopa? Está muy picoso Ya demasiado ¿Tú, Arce, qué piensas? ¿Ajá, qué? Se nota ¿Tú, Rosa? ¿Qué piensas de este... Estas sopas? Ah, demasiado ¿Qué? ¿Demasiado? ¿Ya lo puedo? ¿Tú, Arce, qué piensas de este... ¿Tú, Arce, qué piensas de este... ¿Verdad? ¿Fuera? ¿Fuera? Yo creo que ya es mucho Oye, no que tú comes muy rico Sí, pero esto es demasiado ¿Y tú, Arce? El lobo imagínese al rato Ahora tiene que llevar el agua también Y, Arce, ya a los cinco La neta, yo ya estoy llorando Rosa, yo ya no puedo Estaba demasiado ¿Y tú, qué hubo? ¿Sabes qué? El primer mordé que le di Ese estuvo duro ¿Tienes maquillaje o tu cachete es el buzo rojo? No sé, ya no sé la verdad No pongas este papel en tu ojo Porque te va a arder Pero hasta lo estás limpiando con la boca, eh Entonces, aquí ahora vamos a terminar el este Ya, ya se dan de por vencido El que se dé por vencido, diga ya El que se dé por vencido, me pases el papel Este es para mi cara Este es para mi cara y este es para los mocos Este es para agarrar, para dar fuerza ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Espérate 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 porque todavía no se acaba ¿Sabes qué? Yo ya no puedo más Nunca te he visto sudar tanto así Ni el trabajo Nunca pensé que esa sopa Estaba tan picosa No, pues sí, pita Archie ganó Ok, pues enseñe cuánto este Sabes que yo ya Ya me di por vencida I think you should like Show the plates Sí, miren Enseña, enseña el tuyo Yo enseña el mío Enseña el tuyo rojo De Archie Es así Así le quedó Mira, así de tanto le quedó a Archie Ese es de Archie El mío Yo yo play Me show you like that El mío me quedó así ¿Cuál tiene más? ¿El mío? Archie o Rosa? Pero El tiene más Rosa quedó Y ella la que decía Uno, dos y tres Y ella decía que comía mucho chile No, pues Pero ella no hacía de este chile Está demasiado picosa este Estuviera Archie lo que está haciendo No toques tu ojo Porque te va a arder Porque tienes chile a la mano Ok Ok, pues este Este fue el reto De las El ramen más picoso Que hicimos Este Pues ya vieron Este Él comió más Luego después yo Y después ella Ella comió menos Pero la verdad Está súper picosa Está súper No se los recomiendo Pues si son niños No se los recomiendo Porque está extremadamente Picoso Mucho calor Y Y pues a ti, Archie ¿Qué te pareció? No, pues sí pica ¿Te gustó? No No, no mucho Pero No sé A mí No me gustó Está demasiado picosa No se puede comer esta sopa así Y pues nada Este fue todo el video Espero que les haya gustado Y se hayan divertido con nosotros Ya saben Si les gustó Pueden ayudarme a compartir Regalar O suscribirse a mi canal También Déjenme ahí bajito Que otro Este Video Les gustaría Ver aquí en este canal Y pues nada Me despido Y pues nos vemos En el próximo video Adiós Así nomás quedó Así Ay, está bien picoso Tú A ver Por el baño Ahora sí Agárrate el baño Agárrate taza Di Está Súper picoso Tú Ya la Neta Neta Nunca Pensé que estaba Ya lo paro